Música Música Y así nos van a ver bocadentos, tranquilitos Así es, Boba Martín, figura, legión, RQ ¿O no, Boba Huilo? Como no Música Tirando como me habrá, que se prende el barco de medicina Mi clave es el bocho y andamos con línea directa de cabelar Y en tierra blanca me ven, no tenen el aire lleno de poder Se me enteré, el cuerpo le acelera por mi ser tarde Más no ha sido fácil la quitar Ya que nadie otro pienso ya, no estoy, es donde empecé Al trabajo siempre le chingué y no me arrepiento de nada Ya lo pate Tranquilito me ande Tranquilito me ande Música 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 Música